Bienvenidos al noticiero Impulso Guanajuato, esta es la información. Con una medalla de oro y dos de bronce, guanajuatenses hacen historia en los Juegos Panamericanos Toronto 2015. Por primera vez en la historia de Guanajuato y de México, una mujer se alzó con la medalla de oro en la competencia de tiro con rifle en los Juegos Panamericanos. Se trata de la salmantina Goretti Sumaya, quien logró esta nueva cosecha luego de una sequía de 40 años en esta disciplina. Hoy la ganadora del oro ha asegurado su pase a los Juegos Olímpicos de Río 2016 en Brasil. Ella forma parte de la delegación de 27 jóvenes deportistas que representan a Guanajuato en la máxima celebración deportiva previo a los Juegos Olímpicos. Se trata de la delegación más grande en la historia de Guanajuato. A este selecto grupo de atletas de alto rendimiento pertenece también Jonathan Rubalcaba, quien se hizo con la medalla de bronce enclavados desde la plataforma de 10 metros. En tanto, Mariana Nava, de 22 años de edad, al ganar el bronce hizo historia al lograr por primera vez para México y Guanajuato una medalla en la competencia de tiro con pistola de aire a 25 metros. Con estos resultados, el gobierno del estado de Guanajuato refrenda su compromiso con el deporte y la juventud. Muestra de ello es la creación del Fondo de Apoyo para Deportistas de Alto Rendimiento FADAR, mediante el cual la Comisión Estatal del Deporte, CODE, destina 15 millones de pesos en becas a los más destacados atletas guanajuatenses. A su regreso a Guanajuato, Jonathan Rubalcaba y Goretti Sumaya agradecieron el apoyo que el gobierno del estado da a los deportistas. Hasta aquí la información del noticiero Impulso Guanajuato. Hasta la próxima. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos.